El año sigue avanzando, y siempre que llega agosto nos encontramos con expectativas raras. Por un lado, porque siguiendo la estela de julio suele ser un mes con pocos lanzamientos, pero a su vez, porque el megatón que suele acompañar el último cuatrimestre del año, está cerca y siempre se suelen recibir aunque sea un buen anticipo en la segunda mitad del mes. Hola, soy Andrés, de Colectiva Xbox, y como ya es costumbre, te doy la bienvenida al calendario de lanzamientos del mes de agosto. Antes de empezar, te recuerdo que existe la posibilidad de que algún título se retrase a última hora, o tengamos un anuncio de lanzamiento imprevisto, por lo que esta lista puede ser sujeta a algún cambio. Sin más vueltas, ¡comenzamos! La primera camada de títulos llega el 4 de agosto, día en el que Relicta hará su presentación. Se trata de un juego de puzles en primera persona ambientado en una estación lunar, donde las físicas tendrán un rol fundamental. Por otro lado, un curioso cráneo le dará vida a varias secuencias en Skully, un juego de plataformeo donde podrás tomar distintos tipos de formas que te permitirán avanzar mientras se resuelven algunos puzles en una misión por salvar la isla en la que te encuentras. Y si las plataformas no son lo tuyo, quizá la mecánica de estrategia y rol de Steam Tactics te llame más la atención, con un sistema de combates por turnos y ambientación steampunk. Si esta mecánica tampoco te hace gracia, quizá el humor de Wizard, One of Epicocity, te ofrezca algo interesante. Un disparatado juego de tower defense en el que nuestro protagonista mata por accidente a un poderoso mago encargado de proteger al mundo, y no le queda otra opción que hacerse cargo de su legado. El 5 de agosto llega Mystery Mine, un juego de aventura en vista 2D y elementos roguelite, en el que nuestro protagonista debe descender al inframundo con el objetivo de ayudar a un alma y proteger su aldea. Mientras resuelve puzles, enfrenta enemigos y desvela misterios. Un día después, la acción cooperativa de Swing Sanity llega para darle otro ritmo a los combates bajo el mar, soportando multijugador local de hasta 6 jugadores y juego cruzado con PC. Si preferís acción a todo ritmo pero sobre ruedas, Fast and Furious Crossroad propone autos exóticos, combates, explosiones, lugares paradisíacos y mucha acción, en un juego ambientado en el universo de Rápido y Furioso, donde los protagonistas de las películas enfrentarán nuevos retos en su modo historia, acompañado de modos multijugador que pondrán a prueba tu osadía en todo tipo de combates. Luego de eso, el 11 de agosto, llega Escape from the Teddies, para que escapes como puedas de un androide asesino que te seguirá por un hostil y alejado planeta, mientras mejoras tu equipamiento y te abres paso a un juego con bastante plataformeo y disparos. Ese mismo día, llega toda la acción de Hyperscape, Battle Royale gratuito ambientado en un entorno urbano y futurista de Ubisoft. Hyperscape ofrecerá entretenidos combates tanto en solitario como en equipos. Para el 12 de agosto, te proponemos mirar todo desde otra perspectiva y disfrutar de Metamorphosis, un juego en primera persona en la cual nuestro protagonista Gregor se ha convertido en un insecto y deberá descubrir cómo volver a la normalidad, en una aventura completamente surrealista inspirada en la obra del bohemio escritor Frank Kafka. Y cerrando la primera quincena del mes, la locura rebanadora de Boomerang Fu hace de las suyas. Un juego en el que todo tipo de alimentos se enfrentarán entre ellos en alocados combates multijugador local para hasta 6 jugadores. Si buscas algo de violencia un poco más explícita, metete en el octágono para vivir los combates de UFC 4, la cuarta entrega del juego de peleas de la Ultimate Fighting Championship de IA, que tras un par de años de ausencia, vuelve con una propuesta de combate rediseñado y algo de énfasis en los combates callejeros. El 18 de agosto, el encanto y la acción de Legend of Eternal dice presente en un juego de acción y aventuras en 2D completamente dibujado a mano, donde deberás combatir y resolver puzzles con el fin de descubrir qué ocurrió con los padres de nuestro pequeño protagonista. En un tono un poco más épico, la edición definitiva de Pat Finger, Kingmaker, llega a consolas. Se trata de un juego de rol clásico que fue lanzado en PC en el año 2018 y llega a las consolas de Microsoft con nuevas características y sus 6 contenidos descargables. A modo de paréntesis, te recordamos que si sos usuario de PC, vuelve Microsoft Flight Simulator. El legendario simulador de vuelo retorna tras 14 años con uno de los juegos más ambiciosos del género y un apartado visual de ensueño. El juego estará disponible vía Xbox Game Pass. Volviendo a nuestra Xbox One, el día 19 toca volverse un soldado de las fuerzas especiales, desplegarse en territorio enemigo y disfrutar de una experiencia táctica en Beyond Enemy Lines 2. Un shooter en primera persona que propone una aventura no lineal donde cada decisión importa. Para el 20 del mes, llega uno de los juegos que más nos recuerda a la infancia, Battletoads, el beat'em up tan amado y odiado por partes iguales. Sí, te estoy mirando a nivel de las motos. Llega renovado con la opción de hasta 3 jugadores en partida y por si fuera poco, está disponible en Xbox Game Pass de salida. Locuras no van a faltar. Pero si querés una propuesta más saludable y relajante, ese mismo día llega PGA Tour 2K21. El primer juego de golf publicado por 2K Games, que propone la clásica oferta de los juegos de este deporte junto a una adaptación del modo My Team de NBA 2K con un toque más individual utilizando su modo My Player. De todas maneras, si en lugar de invertir dinero en monedas virtuales, decidís encontrarla simplemente en un juego, un viejo conocido regresa a Xbox One en New Super Lucky Tail. La versión extendida del juego Super Lucky Tail, lanzada en 2017, llega con algunos niveles extra y el control libre de la cámara usando el stick izquierdo del mando como principal cambio. Un simpático agregado sobre todo para los más pequeños de la casa. Y para alegrar al niño que quizás llevas dentro, después de muchos años llega a consola la acción de Samurai Jack Battletoe Time, uno de los samuráis más conocidos de series animadas, viaja a través del tiempo e intentará detener al malvado Aku. En una aventura en tres dimensiones traída de la mano de los creadores de la serie animada, en lo personal, es el título que más espero del mes, sabiendo que si mantiene la calidad musical y artística de la serie, no puede defraudar. Y si notaste que esto está tomando un ritmo interesante, prepárate que la semana final del mes será vibrante y salvaje, porque el alocado rock de No Straight Road dará vuelta a Being in the City y buscará poner fin a la tiránica editora musical EDM en un prometedor juego de aventuras de la mano de ex-miembros de Square Enix y Capcom, cuyo currículum incluye los recientes Final Fantasy XV y Street Fighter V. Interesante, ¿no? Si en lugar de eso querés pisar la pelota, levantar la cabeza y tirar alguna gambeta o algún que otro caño, Street Power Football te invita a meterte a la cancha, dominar el barrio para luego encarar el mundo en un juego de fútbol callejero que promete llenar ese vacío que supo dejar FIFA Street y que el modo volta no supo cubrir. Para el día 27 tendremos disponible el primer episodio de Tell Me Why, la nueva aventura narrativa de Don't Not, los creadores de Life is Strange. Tell Me Why nos pone en el lugar de dos gemelos, Tyler y Allison Ronan, que valiéndose de su sobrenatural vínculo, buscarán resolver misterios que quedaron inconclusos en su problemática niñez en un pueblo de Alaska. Te recordamos que tanto el primer episodio de Tell Me Why como los que vayan saliendo posteriormente estarán disponibles vía Xbox Game Pass, y el día 28 llega una verdadera avalancha de lanzamientos. Así que mejor acomódate y presta atención, que seguro habrá más de uno que te llame la atención. En primer lugar, Immortal Realms Vampire Wars abandonará su acceso anticipado en el programa Preview y tendrá el lanzamiento final. Se trata de un juego de estrategia con combate por turnos y uso de cartas, ambientado en un mundo oscuro donde los vampiros son los protagonistas. Si preferís algo de deporte de contacto, Madden NFL 21 llega ese mismo día. La nueva entrega anual del juego de fútbol americano llega con la promesa de redefinir el modo carrera como principal virtud, junto con los tradicionales cambios de jugabilidad que suelen acompañar este tipo de títulos. Antes de pasar al siguiente título, te comentamos que si adquiriste la edición MVP o Deluxe, el acceso al juego será el día 25 en lugar del 28, y que el juego hace uso de la función Dual Entitlement de EA, que te dará acceso a la edición de Xbox Series X sin costo adicional. Siguiendo a toda velocidad, Bandai Namco y Sleet It Mad no se conformaron con Rápido y Furioso, por lo que cierran el mes con un plato mucho más fuerte. Hablamos de Project Card 3. La tercera entrega de juegos de conducción del estudio británico llega con la idea de proponer un estilo de juego un poco más arcade que su predecesor y con muchas más facilidades de manejo, a la vez que se enfocará en la cantidad de contenido y la búsqueda de ampliar colecciones de vehículos, en un claro intento por alejarse de juegos como Assetto Corsa y buscando un estilo más cercano a Forza Motorsport. Y si en lugar de disfrutar las carreras preferís que un auto sea una simple excusa para un viaje o una historia que contar, desde tierras chinas nos llega Route du Gangloum, un juego ambientado en los años 90, en el cual nuestro protagonista y su tía deben emprender un largo viaje debido a una urgencia familiar, en una historia en la que cada decisión que tomes cuenta. Y de una china en los 90 viajamos a un futuro post apocalíptico en Colorado, Arizona, donde en tu condición de ranger del desierto deberás salvar la región en Westland 3, el nuevo alocado juego de rol de Inksile, que tras un par de retrasos finalmente ve la luz. Se trata de un juego de rol profundo donde las decisiones importan y paradójicamente nada pero nada tiene mucho sentido. Al igual que Tell Me Why, este título es uno de los principales agregados del mes en Xbox Game Pass, así que si sos suscriptor del servicio tendrás acceso al juego completo ese mismo día. Y si bien el dicho dice, no hay dos sin tres, tampoco tendremos cuatro sin cinco. El último, pero no menos importante lanzamiento del día 28, es Windbow, un juego en el que tomás el rol de Kara, una muchacha que tras una terrible tormenta fue separada de su tribu y debe sobrevivir en un paraíso misterioso en el cual conforme resuelvas acertijos, descubras secretos y vayas construyendo desde utensilios hasta una barca que te permita avanzar en un archipiélago, buscará reunirse con los suyos en una aventura que ciertamente parece prometedora. Recuerda un poco a Zelda Breath of the Wild, ¿no? Al menos artísticamente se parece. ¡Qué día el 28, eh! Así no hay billetera que aguante. Y para cerrar el mes pasamos de un juego que nos recordaba a cierta franquicia nintender a uno que, bueno, parece que se inspiró un poco. Nexomon Extinction llega el 31 de agosto, un juego que te propone capturar criaturas, entrenarlas con una mecánica RPG y hacerlas combatir con las criaturas de otros entrenadores. Un momento, ¿dónde era que vi esto? ¡Qué raro es este déjà vu! En fin, creo que tengo que atraparlos ya... Y de esta manera vamos cerrando el video. ¿Cómo ves el mes? ¿Agendaste algún título en la lista de deseados? ¿Te gustaría que analicemos alguno en particular? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, te pedimos que lo acompañes con un like y te suscribas al canal, lo cual nos motiva a generar más contenido. Desde Colectiva Xbox te mandamos un saludo y esperamos verte en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!